La Cámara de la Industria Restaurantera, la Canirac en Puebla, aseguró que la nueva ley antitabaco está afectando a este sector en Puebla. Carlos Asomosa, presidente de la Canirac, dijo que las ventas han bajado un 30% durante los fines de semana debido a que hay personas que buscan un lugar donde hacer sobremesa y fumar después de sus alimentos. También señaló que hay 50 restaurantes que han comenzado a tramitar amparos en contra de esta ley. Hoy ya no lo hace, ¿por qué? Porque estaban acostumbrados a fumarse un cigarrillo en una área especial para hacerlo y hoy prefieren salirse, irse a su casa o a otros lugares que está proliferando, hoy lugares tipo clandestinos sin ningún tema de permisos, todos tienen y deben de estar en su derecho. Si alguien se siente que hizo una inversión fuerte, considerable para acondicionar un área para fumar y hoy se siente lastimado, tiene todo el derecho de ir con un bufet jurídico y presentar su amparo. Yo creo que el señor presidente de la Canirac está exagerando, 30% se han caído las ventas. A ver, carajo, perdón, perdónenme la expresión, pero seamos serios. Si una persona tiene dinero para ir a comer a un restaurante y si era habitual que después de los alimentos o antes un cigarrito en la terraza de ese restaurante, muchas veces acompañado por una bebida alcohólica y hoy no se puede hacer, ¿a poco eso inhibe que la persona vaya al restaurante? Es decir, yo no ubico a nadie y tengo un chorro de amigos fumadores que diga, ay, como ya no se puede fumar en el restaurante o en la terraza del restaurante, ya no voy. No conozco a nadie, señor presidente de la Canirac, se me hace que anda exagerando usted. No conozco a nadie que hoy por el hecho de no fumar, ay, como ya no puedo fumar, termino de comer y ya no hago sobremesa y me paro y me voy. Por favor, seamos serios, o sea, yo entiendo, esa parte de la historia la entiendo. Muchos restaurantes hicieron una inversión para montar terrazas, para tener un espacio para los fumadores. Hoy la ley dice que ya no se puede y no por eso se van a dejar de utilizar las terrazas. Fíjese que después de la pandemia, hoy muchísimas personas buscamos cuando vamos a un restaurante el espacio más ventilado. Yo invariablemente buscaré siempre una terraza. Además, me gusta el tema del aire libre, aunque haya frío. Eso de que cayeron las ventas un 30%, no, señor presidente de la Canirac. Yo creo, más bien, que lo que sucede es que tenemos una crisis económica durita, 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 tras las navidades, en una cuesta de enero, tras un año con una inflación brutal. Los restaurantes, señor presidente de la Canirac, si me permite decírselo, subieron sus precios brutalmente. Cada vez que yo voy a un restaurante y veo la carta contra la vez anterior, digo, no manchen, bien, o sea, claro que los precios han subido y eso sí puede inhibir la presencia de comensales en los restaurantes y eso sí puede generar que el ticket promedio baje su valor. Eso sí, eso sí. Pero que me diga que una persona, porque ya no tiene espacio donde fumar en el restaurante, no va a ir al restaurante. Esa no se la compro, esa sí, no se la compro. Seis del Nación Oje, señor presidente de la Canirac, simplemente, pues, es mi punto de vista, respeto el suyo, pero yo como cliente restaurantero también le doy el mío.